hola mis bonitas y bienvenidas a maribel cosmetics en esta ocasión les traigo mis favoritos de belleza de octubre la mayoría son cositas de maquillaje pero también hay una fragancia un perfume que me gustó mucho este mes así que espero que se queden conmigo a que les platique sobre todos estos productos y si son nuevas en el canal pues las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis vídeos los martes y viernes y hablando de suscribirse tal vez muchos que son nuevos aquí no sepan pero tengo otros dos canales en youtube maribel tv donde les hablo todo sobre mi vida en alemania blogs un poquito más personales y ese tipo de temas y live mami mi canal más reciente que trata de temas sobre maternidad bebés hogar y ese tipo de temas así que si aún no han checado estos canales los invito a que vayan a que vean los vídeos y si les gustan pues que se suscriban me encantaría tenerlos como parte de esta hermosa familia así que pues ya basta del anuncio informativo no se diga más y comenzamos con los favoritos una favorita fue la base de maquillaje billón perfecting de clinique de esta base aún no les hago reseña en el canal pero a grandes rasgos les puedo decir que me encanta la cobertura de esta base de hecho ellos la manejan como una base y corrector en un solo producto y la verdad es que si corrige muy bien las imperfecciones me empareja súper bonito el tono de la piel y me gusta mucho el acabado que deja porque no es demasiado mate pero tampoco es súper luminosa es algo intermedio un acabado súper natural no se siente demasiado pesada o cargada en la piel no me reseca no me marca las líneas de expresión pero a la vez tampoco me saca demasiados brillos es algo que me interesa mucho porque yo soy de piel muy grasa en mi piel tiene buena duración y se ve divina en persona y también en fotos y en vídeo el aplicador está súper raro porque se parece mucho al del corrector shape tape de así como súper regordete y enorme la verdad que no me molesta yo prefiero más las bases que tienen pump porque no sé siento que es más limpio más higiénica la cosa pero bueno en cuanto a la fórmula estoy feliz con esta base así que si quieren que les haga un vídeo más detallado con un demo de aplicación fotos y todo sobre esta base no se olviden de dejarme sus sugerencias en los comentarios el siguiente favorito de hecho es una paleta de sombras de la marca nabla cosmetics se llama dreamy es la primera paleta que tengo de esta marca y estoy feliz con ella si ustedes me conocen sabrán que yo soy súper fan de este tipo de tonos más neutrales más usables para el diario sé que hay paletas preciosas como recientes lanzamientos que tienen colores súper locos intensos neones muy llamativos pero personalmente yo no le saco tanto uso a esas paletas para el diario para el trabajo para estar en la oficina para salir casualmente o incluso si vas a la uni y quieres maquillajes un poquito más bajados de tono pero que se vean bonitos siento que este es el tipo de colores ideales tiene una combinación de tonos cálidos con fríos 23 por ahí con un pack de color y una combinación de acabados mate con acabados satinados y un poquito más metálicos son sombras súper suavecitas muy ligeras de buena pigmentación no exageradamente pigmentadas que te cueste trabajo difuminarlas o que quede el parche de hecho son súper fáciles de usar incluso para principiantes que no tienen tanta práctica para difuminar no van a batallar con que les quede ahí el manchón en serio son súper súper fáciles súper amigables para usar y además no tiran demasiado residuo de hecho casi no tiran residuo no son polvosas son de buena duración y por lo pronto les puedo decir que creo que es una paleta bastante versátil bastante completita compacta y pues si están buscando una paleta de sombras que le saquen muchísimo jugo para el diario y que sean de buena calidad pues esta de nabla es una buena opción y también tengo de favorito un rubor este es de la marca benefit se llama gold rush es un tono como tipo rose gold con una base entre rosita un poquito duraznito es un tono bastante neutral y con este terminado luminoso pero sin llegar a ser de esos que tienen las partículas de brillo de glitter simplemente deja una luminosidad un glow súper sutil de hecho es el rubor que traigo aplicado ahorita no tengo aplicado nada de iluminador y no sé si se vaya a ver ese toque de iluminación que da por sí solito el rubor y el color me encanta siento que combina con todos los looks como no es demasiado fuerte demasiado llamativo siento que solamente le da ese toque de calidez a las mejillas y cuando no me maquillo incluso para nada los ojos me da pues ese toque de color que necesita el rostro para verse súper saludable una piel así como lozana suavecita me encanta además de que huele delicioso es un aroma como pocos que he notado en los rubores o en los productos de belleza muchas veces es un aroma muy sintético este rubor huele a vainilla con un toque cítrico y esa base como de sándalo tipo como si fuera un perfume súper delicado femenino pero nada así que no soporto el olor no es un aroma bien bien suave pero cuando te lo estás aplicando me gusta inspirar y disfrutar su aroma bueno el paquete en sí lo que es el rubor el color el acabado el olor el empaque está precioso así que bueno este fue mi rubor favorito de este mes el siguiente favorito es un primer de la marca to face se llama hangover replenishing face primer este primer me lo enviaron y debo confesarles que si no me lo hubieran enviado tal vez no me lo hubiera comprado porque no me llamaba la atención este tipo de primers los tenía pensados como para pieles muy muy secas o pieles normales y como yo soy de piel grasa casi siempre trato de buscar primers matificantes o que me ayuden a minimizar el tamaño de mis poros pero mis amores déjenme les digo que se siente delicioso en la piel es un primer que además está enriquecido con agua de coco e ingredientes probióticos que ayudan a hidratar y nutrir tu piel a la vez de que la preparan para el maquillaje tiene una consistencia tan ligera que se absorbe súper rápido y no te deja esa sensación resbalosa que tienen muchos otros primers de hecho este primer no tiene siliconas entonces no te deja ese acabado que me pone nerviosa con la piel grasa todo resbalosón no para nada se absorbe pero se siente la piel súper súper suavecita eso sí no te va a ayudar a disminuir el tamaño de poros pero en lo que sí te va a ayudar es que tu maquillaje se aplique mucho más fácil la base se difumina bien bien bonito no me quedan parches vaya se ve mucho más lindo el acabado y hace que mi maquillaje me dure más tiempo como les digo sin hacerme grasosa la piel pero por otro lado se ve la piel no sé como más nutrida más suavecita simplemente hidratada así que yo creo que de hecho es un producto que funciona perfecto para todo tipo de piel y lo he estado usando desde que lo empecé a utilizar casi casi a diario y bueno me parece un producto buenísimo de Too Faced y ahora continuamos con labiales mis amores el labial que traigo aplicado ahorita también lo he traído puesto en vídeos anteriores es de la marca Huda Beauty de su línea de labiales mate y se llaman Power Bullet el color que traigo ahorita es el interview es un tono como cafecito se ve súper neutral nude luce súper natural en los labios si te gustan los tonos otoñales pero como que no te atreves a traer un borgoña o un rojo así oscuro vampy esta es una muy buena opción porque sigue siendo un tono otoñal que va con todo pero no es demasiado llamativo y lo que amo 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 de esta fórmula de labiales es que son mate completamente mate pero no resecan los labios de hecho dejan una sensación como aterciopelada son súper agradables de llevar los puestos de hecho no les miento hay veces que olvido que traigo aplicado lipstick de tan ligeros que son y a pesar de que no son indelebles o sea si se va perdiendo el color durante el día no es que se anden transfiriendo tan fácil o que se corran de hecho me aguantan una bebida o que si doy un besito o una comida tal vez tengo que reaplicarlos durante el día pero la reaplicación es muy fácil esa sensación de que se deslizan en los labios y me encantan además de que tienen un aroma muy rico no huelen a lo mismo que la base de maquillaje siento que huelen a otro aroma bastante agradable muy suavecito y otro color que también me encantó de esta misma línea es el pool party este es un tono como ciruela ligeramente moradito un poquito más oscuro pero no vampy no súper súper oscuro muy llevadero para el día para la noche y bueno amo este color y esta fórmula como les digo de labiales como pocas que he probado con acabado mate en serio súper súper suavecitos y agradables de llevar en los labios y además están disponibles en muchísimos colores así que bueno ahí les va el tip y ahora mis amores para finalizar ya que muchísimos de ustedes me lo sugirieron a raíz de mi vídeo del tag loca por los perfumes me pidieron que hablara más de mis fragancias favoritas pero que también les mencionara fragancias que fueran de precios accesibles así que hoy les quiero hablar de este perfume de la marca zara se llama violet blossom tengo que decirles que cuando lo vi en la tienda me llamó la atención del color porque yo había visto las notas en internet y dije no me va a gustar porque tiene este aroma esta nota de cereza y muchos perfumes que tienen esta nota no me gusta no todos no todos pero muchos no dije no no me va a gustar va a oler súper artificial o muy dulzón y efectivamente es un perfume dulce pero no es un dulce así como demasiado juvenil un dulce no sé que huela a perfume a colonia para niños no es un perfume bastante elegante tiene cereza magnolia y este fondo de abatonca yo amo adoro el abatonca y creo que es lo que le ayuda muchísimo junto con la magnolia a este perfume a que no huela al típico perfume que parece este aroma de jarabe para la tos por la cereza huele súper delicioso que dan ganas de comérmelo y creo que es un aroma delicioso para el otoño para el invierno una fragancia muy cálida eso sí tengo que decirles ustedes ya saben todos los que han probado perfumes de zara la duración apesta apesta en serio nada más me dura unas tres horas como máximo y me lo tengo que reaplicar es lo único que yo cambiaría de eso pero bueno es económico y no me molesta reaplicarlo durante el día pero sí tengo que decirlo porque ya todo mundo lo sabe no es buena la fijación pero el aroma en sí en serio está delicioso de hecho es el perfume que traigo aplicado hoy no sé por qué lo sigo oliendo pero es que es como medio adictivo así que pues nada si les gustan los perfumes cálidos dulzones con este fondo de abatonca y magnolia y con un aroma cereza pero no tan artificial muy buena opción de fragancia a un precio bastante accesible y mis amores pues ya hablé demasiado el día de hoy espero que este vídeo de favoritos les haya gustado porfa porfa como siempre les pido déjenme en los comentarios cuáles fueron sus favoritos porque varios de estos favoritos que tengo hoy ustedes me los recomendaron así que gracias a todos aquellos que me siguen dando ideas e inspiración espero leerlos aquí abajito si quieren ver más vídeos de otros temas también déjenme sus sugerencias no olviden regalarme sus deditos arriba suscribirse al canal y recuerden que nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo bye